Ahora ahí, así danza en la parte. La puede de la campo. De atrás. De atrás. Jacu! ¡Jacu! 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 Ahí salieron los dos. 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 Ahí salieron los. Ahí salieron los dos. Ahí salieron los dos. Ahí salieron los. Ahí salieron los dos. 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 Ahora salieron los dos. ¡Suscríbete! Cuatro La idea es que yo pude volante Está lejero ahí, eh Cuidado 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 ¡Vamos! 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 La que te dije el otro día ¡Vamos! ¡Vamos! con el rebote, con el pie último. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Bum! Si, no lo sé. ¡Gol! ¡Cuidate, ¡auto! ¡No to' ¡Dale! ¡Au! ¡Que no vanse, que no vanse! ¡Que no vanse! ¡Gol! ¡Mandas, por favor! ¡Sinkuri! ¡Las dos ríos! ¡Sinkuri! ¡Fuelo! 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 ¡Ay! ¡Pero no! ¡Se la ven a jugar para salir jugando! ¡Ah! ¡Pero no se va a meter! ¡Arco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Ah, son del mismo equipo los que se están peleando también. ¿Eh? ¿No queda un tiempo? ¿Acá aquí queda? Acá deben quedar menos un 5. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Vos llevó tanto show? Sí, hay un montón, se da ponlo todo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, medio, medio, medio! ¡Vení, vení, vení! Ahí voy, amigo. Acá que tengo que estar. Ya me saqué de igual a todos cuando empezó todo el show, está todo el show. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos, vení! ¡Vení! ¡Sí, chacu! ¡Sí, chacu! ¡Sí, chacu! Ya está en 25 el tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sigue de mano! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Saca la bolsa! ¡Eso! ¡Vale! ¡Los primeros! ¡Los verdes! ¡Muy bien! ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O los negros, no sé. Creo que los negros, no sé. Los negros, sí, con el bolito de guerra. Sí.